¿Cómo has estado? Muy bien, qué gusto Efraín, muchas gracias por haberme invitado. Ahora me toca estar de este lado, que si recuerdas, en algún momento yo te entrevisté en mi programa de radio, que también Efraín, pues es una historia que inspira y muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. De nada. Muchas gracias por tomarte un tiempo de tu espacio y pues bienvenida. Platícanos un poco quién es Chico Carrasco para los que no te conocen y qué haces actualmente. Ay, esa pregunta me encanta porque es tan fácil y tan sencilla de explicar. A mí me apasiona las relaciones públicas. Yo soy administradora de empresas con una maestría en administración, especialidad comercialización estratégica, pero casualmente muy poco he ejercido mi profesión. A mí me gusta lo que es la comunicación. Siempre se me ha dado estar en los medios y sobre todo se me ha brindado la oportunidad de estar en frente de un programa de televisión, en frente de un programa de radio. Entonces, ese ha sido el caminito. Y entre que ando buscando el área de comunicación y el área administrativa, pues he trabajado y he estado en varias empresas en la localidad donde me han ayudado a darme a conocer, ¿no? A dar a conocer a Chico Carrasco, sus talentos. Y, no sé, en estos 15 años yo creo que ya tengo laborando en lo que es en el área administrativa, en varias empresas y nunca dejando mi pasión que es relaciones públicas y comunicación. Pues, bueno, hoy en día me dedico precisamente a eso. Hacer esa conexión entre las empresas para que puedan hacer negocio con otras. Eso es lo importante de las relaciones públicas, ¿no? A quién te presenta, a quién conoces y cómo podemos hacer negocios todos. Y también actualmente estoy incursionando en lo que es la cuestión audiovisual, la producción. Estoy en una casa productora, Lava Studios, que le mando todo mi cariño. Entonces, estamos aprendiendo de producción, Efraín. ¿Cómo ves? ¿Y qué has aprendido en la producción? Mira, ahorita que vi a nuestro amigo poniendo los micrófonos, la batería, la claqueta que la trae virtual, yo todo eso no lo hago, pero sí lo hace la empresa en donde estoy. Entonces, siempre hemos estado, gracias a Dios, en frente de cámaras, como decimos. Ahora me toca estar detrás. Entonces, es una complejidad tan bárbara el estar detrás. Y cuando todos vemos el producto final, es muy rápido, muy sencillo y muy fácil. Pero estar detrás, bueno, he aprendido cómo se cargan las baterías, a cómo editar. No lo hago, pero yo lo veo, a cómo editar, a cuántas veces se equivoca el invitado, que tienes que tener paciencia, que si la tomas cenital, que si la toma 360. Entonces, es algo muy bonito. Y, digo, tengo 37 años, a lo mejor me lo ibas a preguntar, a lo mejor me ibas a preguntar la edad. Pero, la verdad, que nunca hay que dejar de aprender a la edad que sea, ¿eh? Jamás me imaginé estar detrás de una producción audiovisual y a eso me dedico actualmente. Entonces, estoy aprendiendo. Y a mis 37 años ya quiero ser productora y quiero tomar cursos. Entonces, eso es muy bonito, que siempre tengas esa curiosidad por aprender, porque quieres ser mejor y quieres ser bueno en tu área. Pues, claro que sí. Todos quieren ser mejor y, pues, aprender de uno a otro, ¿no? Sí es. Pues, sí es cierto, nos conocimos en la radio. ¿Cómo fueron tus inicios en la radio? ¿Cómo es que llegas a la radio? Estudiaste, pues, a mi administración de empresas, igual que yo. La verdad, nunca la he ejercido tampoco. Ah, ya ve, te encanta la comunicación y el chisme. Pero, pues, ¿cómo llegó esa oportunidad a ti? Sí, híjole, me remonto a la edad de 17 años, o sea, hace 20 años atrás. No sé cómo, en aquel entonces estaba Cablemas. Y creo que estaban solicitando una conductora en un programa que se llamaba El Átomo. Antonio Miranda, estaba Reinaldo Cantú, bueno, son mis maestros, ¿no? Entonces, yo mandé mi información y me quedé. Me aceptaron. Y eran nada más los domingos un programa de cine. Se llamaba El Átomo 30 Minutos. Mis papás me llevaban todos los domingos durante nueve meses al programa. Yo daba una sección pequeñita y, bueno, ahí se fueron mis pininos. Reinaldo Cantú en ese momento era productor. Después me lo topo en Canal 66 porque pasó lo mismo. A las dos de la tarde, comiendo en casa, solicitamos conductor en Canal 66, el programa Sabor a Mediodía, con Ricardo Gómez, Anabel, Benítez, otra vez Reinaldo Cantú y quemando mis datos. Y que me quedo. Entonces, hicimos un casting, cuatro chavas y yo. Y, bueno, ahí decidió entre el público, entre los conductores. Me quedé. Me quedé por ocho, cinco años. Yo digo que son cinco, pero Ricardo Gómez me dicen que son ocho. Entonces, me quedé de lunes a viernes en Canal 66, conduciendo todos los días de lunes a viernes el programa de Sabor de Mediodía. Y, bueno, eso me abrió las puertas para Televisa, volver a regresar al 66, salirme, volver a regresar al 66. Este, y mi primera experiencia en radio fue hace poco, hace dos años aproximadamente, con Radiorama en mi programa. Bueno, nuestro programa porque sale Mario Rodríguez también, este, Agenda Libre. Entonces, nunca voy a dejar de hacer esto que me apasiona. Y hoy en día, pues tengo la oportunidad, o tenemos todos la oportunidad de hacer nuestro programa por streaming. Ya puedes usar tus redes sociales, puedes crear un programa, puedes crear contenido. Pero estoy a favor de un contenido digerible. O sea, hay mucho entretenimiento, pero ¿cuántos programas hay educativos que le metas esta partecita del tema que sea? Pero que tú lo veas y digas, hoy aprendí esto. Muy pocos. Muy pocos. Por ejemplo, el tuyo puede ser de entretenimiento, pero tu palabra lo dice, es inspirador. Y de cada persona que entrevista se aprende algo. Entonces, eso es lo que yo quiero. Dejar algo en esa persona que nos está viendo y que el contenido le sea muy digerible para poderlo aplicar en algún momento de su vida. ¿Y qué es lo que te motiva a seguir aprendiendo? Cosas diferentes, pues, en la radio, en la tele, pues, en mercadotecnia, promoviendo empresas. ¿Qué es lo que te ha motivado a hacerlo? Porque debe haber una motivación, aparte de la satisfacción de crecer y, pues, generar algún recurso, ¿no? Te voy a ser bien honesta, bien, bien, bien honesta. Y es lo que me motiva a aprender, y me lo dice mucho, mucho uno, un... Ahora sí que mi conciencia y mi griguito cantor es la competencia. La competencia te ayuda mucho a seguir aprendiendo. Porque tengo 37, ¿cuántos años tienes tú? 28. 28. Te puedo asegurar que sabes mucho más que yo de tecnología. Entonces, eso a mí me lleva a una desventaja si yo no me actualizo constantemente en ese tema. Y lo mismo pasa en recursos humanos, en administración, en ingeniería. Tienes que estar te actualizando porque los de atrás ya te vienen pisando los talones. Entonces, es eso, ¿no? El decir, bueno, ¿por qué buscan a Chío Carrasco para una asesoría? Uno, por la confianza, y dos, e igual de importante, es el conocimiento. Pues creo que te voy a buscar. Márcame, amigo, ya tienes mi celular. Y para conocerte un poco más, ¿qué te gusta hacer leer? ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? ¿Qué te gusta comer? Mira, a mí me encanta leer todo lo espiritual, la metafísica, todo aquello que tenga ese sentido como de ser mejor en la vida, de valores. Me encanta. Soy fan de una... Es que es escritora, pero también ha hecho otras cosas. Se llama Louise High. Es una mujer que ya falleció a sus noventa y tantos años. Y ella nos habla mucho de cómo sanar, cómo sanar la mente, cómo sanar el cuerpo, cómo sanar el corazón. Perdón, pero desde una perspectiva del alma, ¿no? Eso es lo que me encanta leer, las cosas espirituales. Me fascina. ¿Qué es lo que me gusta hacer? Ahorita me clavé mucho en el hiking, en el senderismo. Subo montañas. En Mexicali está el Cien Pies. No he ido al Centinela. Espero próximamente poder al Centinela. La Ruta del Alacrán. Está el Cucapá Naturalis, Cucapá, que ya fui. Pero también ya me fui a los cerros de Rosarito, a los cerros de Tijuana. Entonces, ahorita estoy en esa actividad y está bien interesante. Practíquenla. En verdad, estar con la naturaleza y no escuchar ningún ruido de ningún carro. Es que, mira, todo pasó. Hace muchos años me invitaron. Cuando el Cien Pies todavía no había ni gente. Es más, ni cobraban. Y me gustó. Pero ya no volvimos a ir con mi grupito de amigos. Entonces, hasta hace poco, hace dos años, me invitó una amiga y me volví activa. Pero yo seguí yendo porque en esa ocasión escuchaba cómo latía mi corazón. Hasta me van a decir, qué loca estás yo. Hasta escuchaba cómo corría mi sangre por el cuerpo porque iba tan agitada. Entonces, ahí yo no pienso en el mañana, en el qué tengo que hacer, no pagué esto, estoy enferma de eso. O sea, no pienso en problemas. Me desconecto totalmente. Esa es una actividad que a mí me ayudó mucho. Ahora sí que a conocerme. Porque vas caminando y te vas preguntando cosas existenciales, hacia dónde voy, qué quiero. Y eso para mí es valioso. Si me hubieras preguntado esto hace dos, tres, cuatro, seis años, pues yo estaba en la fiesta, estaba en otras cuestiones de entretenimiento. Pero ahorita es diferente. Uno va creciendo y, bueno, en mí busco cosas que te dejen una enseñanza. ¿Y qué enseñanza te ha dejado tu familia, tus amigos más cercanos, los que se van, los que se quedan? Mira, más que enseñanza, son muchas, evidentemente. Sí, son muchas. Son muchas. Cuando tengo problemas, no problemas, cuando tengo que tomar una decisión, ya sea laboral o de vida, voy mucho con mi papá. Que es poco esas decisiones que tengo así muy fuertes en mi vida, ¿no? Lo invito a un café, una nieve y le digo, oye, me está pasando esto, ¿qué opinas? Y al final del día me quedo igual, ¿no? Porque me dice, es tu vida, hija, yo te voy a apoyar. Pero sí busco esa retroalimentación de las personas que más te quieren. Y no nada más te van a decir que sí o que no, realmente van a opinar. En mis amigos, pues bueno, ni se diga, ¿no? Que también en mí, conforme voy creciendo, te das cuenta que se hacen menos, se hacen más chiquitos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque te une esas actividades que quieres hacer o esos valores o esos negocios. Porque también con amigos puedes hacer negocios. Pero más que aprenderles, yo el mensaje que me gustaría darles ahorita es agradecerles. Agradecerles ese tiempo que se toman, ese tiempo de escucharme, ese tiempo de estar ahí. Eso es lo que yo les quiero decir. Porque de aprenderles, a veces nos dan un consejo y no lo llevas a cabo, ¿no? Entonces, ¿para qué me preguntas? Pues si no lo vas a hacer. Pero es eso. Agradecerles el que, si levanto el teléfono, van a estar ahí para mí. No tiene precio. Sí, pues no tiene precio esos pequeños momentos que a veces no los aprovechamos como debiéramos. Oye, yo ahorita en pandemia, fíjate que también me acercó más a mi familia. Y hasta cierto punto como que también, ¿no? De te desesperas porque, como dicen, pues ya los conoces más a fondo. Ya no son horas. Ahora son 24 horas por seis, un año, ¿no? Pero algo de las cosas lindas fue eso, que también nos acercamos mucho. Como no podíamos salir, pues eran carnes asadas todos los sábados o todos los viernes. Somos cuatro en la casa, papá, mamá, hermano. Y, pues, bueno, eso te da pie para siempre estar actualizados y cómo te va y qué has hecho y qué onda. Y la pandemia, yo creo que vino a dejarnos cosas lindas en cuanto a unión. Sí, pues nos hizo más cercanos a los que no realmente pasábamos tiempo en casa, ¿no? Así es. Y en lo laboral, ¿qué neto te presentó esto? Híjole. Me acuerdo de una anécdota, este, mucho, mucho, mucho. Hace algunos años, este, estoy recordando el parque industrial a donde fui. Creo que se llamaba California. Estaba necesitando, no me acuerdo qué puesto exactamente. Entonces, pues, ya llego con mi currículum, yo, ¿no? Toda puntual. Me entrevista la persona. Y me dice, oye, pero tu currículum es un tutti-frutti. Eso está mal. ¿Por qué tienes tantos trabajos? ¿Por qué no has durado? Entonces, mi respuesta fue, bueno, como un buen mercado, bueno, no lo dije así tan segura, ¿verdad? Lo dije así más agachadita porque, pues, tenía menos experiencia. Le dije, bueno, pues, es que un buen administrador de empresas en la escuela te enseñan a hacer todo eso. Te enseñan al área de compras, te enseñan a vender, te enseñan recursos humanos, te enseñan finanzas, mercadotecnia. Pues, como diciéndole, pues, yo no tengo la culpa de que mi carrera sea tan dispersa, ¿no? Y, bueno, eso me dejó tan, pues, no me dieron el trabajo. No me dieron el trabajo porque mi currículum era un tutti-frutti con muchas empresas donde había laborado. Pero otro empresario, cuando, cuando estaba solicitando personal, pues, llego y luego me dice, excelente, es lo que necesito, que sepas de todas las áreas para que me puedas manejar el negocio. Entonces, simplemente es, ¿qué es lo que te apasiona para tú poder enfocarte, tus esfuerzos y tu tiempo en eso, ¿no? Y eso es el reto de cómo decirle a todas esas personas que tienes el conocimiento, porque, pues, he estado en todas esas áreas que te mencioné, en ventas, en recursos humanos, en mercadotecnia. ¿Cómo ganarte la confianza para que en aquel entonces, o no sé, en un futuro, que te contraten y digan, es ella? Pues, eso. Primero que ten la oportunidad de demostrarle que puedes con el cargo. Pues, sí, porque, pues, de algo has aprendido todo eso, pues, para aprender algo nuevo, ¿no? Y aplicarlo en otras empresas también. Y, y para terminar, ¿qué, qué, qué mensaje te gustaría dejar? ¿Y qué valores te representan como persona, con tus amigos, en la audiencia? ¿Qué mensaje te gusta darles a tu audiencia? Mira, me río porque, si, si tuviéramos algunos amigos aquí, todos dirían que la honestidad. O sea, yo soy una persona muy honesta, muy transparente. Si yo estoy de mal humor, se me nota. Si estoy feliz, se me nota. Aunque tengamos cubrebocas, los ojos. O sea, soy una persona muy, 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 muy honesta. Es uno de los valores que me representa la honestidad. El amor, yo siempre trato de ver por los demás. Soy una persona muy preocupona. A lo mejor no el amor de que, ay, te veo y te abrazo. No, el amor al prójimo. El amor, eh, ¿cómo puedo ayudar? O sea, si veo una casa hogar que necesita alimento, yo armo un grupo de WhatsApp con mis amigos, con mi familia, que le mando un beso muy grande a mis papás, que siempre andan detrás de todos mis proyectos, ayudándome a conseguir cosas. Entonces, eso es algo que me caracteriza. Siempre quiero sumar. Siempre, eso es, y me desespero un poco, ¿no? Es, nos vamos a morir, ¿y qué voy a dejar? ¿Cómo quiero que recuerden a Chío? Pues eso, precisamente, en ayudar a las demás personas, el ver cómo puedo estar ahí para que estés mejor. Yo creo que esos dos son los que, los que me identifican bastante. ¿Dónde te pueden seguir o qué proyectos traes futuros? ¿Dónde te pueden escuchar en la radio? Cuéntanos para cerrar. Te voy a contar que mi red social es Chío Carrasco. Muy fácil. Tengo ahí mi foto con los audífonos de la radio. Chío Carrasco. Así estoy en Instagram. Así estamos en LinkedIn, en Twitter. Pero Twitter casi no pongo cosas. Tú sabes usar Twitter. Ya ves, hay que aprender los dos, porque ahí está toda la información. Y ahorita traigo mucha inquietud de hacer un programa vía streaming. Eso es lo que, lo que, es mi siguiente plan. Obviamente estamos en la producción de video, ahí en la empresa de Lava Studios. Gracias a Dios tenemos bastante trabajo. Y, bueno, asesorando algunas empresas en el tema de relaciones públicas, en eventos donde nos contraten, para inauguraciones, para hacer la imagen. Y eso. Espero que más adelante nos volvamos a ver para decirte, ya tengo mi programa de streaming. Vente para entrevistarte. O poder colaborar juntos. Por eso te digo, ¿no? Pues, muchas gracias por tu tiempo. Ay, a ustedes. De verdad, esperemos tenerte más adelante nuevamente. Y, pues, muchas gracias. Gracias a ustedes. Espero que se hayan divertido. Y que hayan conocido a alguien que les haya caído bien, como Chío Carrasco. Pues, muchas gracias, chicos. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias, chicos!